La Iglesia Católica no solamente es que crean las posesiones demoníacas, sino que prepara teológica y prácticamente sacerdotes exorcistas que con la aprobación del ordinario, que es como se llama al obispo de la diócesis, pueda practicar estos sacramentales. Los sacramentos son siete, bautismo, confirmación, penitencia, etc. Y los sacramentales, entre ellos está el agua bendita y otros sacramentales, hay varios. Es la práctica de los exorcismos. Pues bueno, los exorcismos están citados en el punto 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica actualmente en vigor y vienen regulados en cuanto a su procedimiento por el Codex Iuris Canonici, Canon 1172, que ha sustituido al antiguo Rituale Romanum. Por cierto, que parece que el latín no tiene más fuerza que cualquier otra lengua para practicar el exorcismo, digan lo que digan en determinados programas de televisión. Es decir, el latín de por sí no tiene más fuerza que el catalán, que el vasco, que el castellano o que el gallego o el portugués para realizar un exorcismo. No lo digo yo. Esto lo he leído de la tesis de un sacerdote llamado Jeffrey Grob, del Archidiócesis de Chicago, que realizó una tesis doctoral en la revisión del ritual del exorcismo. Aquí recoge lo que ya os he adelantado, que un exorcismo debe realizarse por un sacerdote experto y formado específicamente en este ritual y siempre con autorización del obispo de la diócesis. Si no tienes autorización, no es válido. Yo os cuento lo que hay. Yo no estoy opinando nada. Os cuento la realidad. El sacerdote experto debe realizar una evaluación continua. Es decir, el exorcista lo que hace es continuamente valorar si realmente hay ahí una posesión. Por eso, en primer lugar, hace falta que exista un documento firmado por un psiquiatra donde diga que lo que le está pasando a esa persona va más allá de lo que entiende la ciencia médica. Eso es fundamental. Sin este documento médico no se puede proceder con las siguientes etapas. Esto lo dice el padre Grob, que he citado. Lo primero es la evaluación a la persona física y psicológicamente. Y luego sí que habla que hay casos, que son los más difíciles, donde puede mezclarse un problema de salud mental con una aflicción demoníaca. Con lo cual recoge que sí es posible que existan ese tipo de posesiones. Habla además que la evaluación, para que este exorcista tenga constancia de que pueda haber una certeza moral, porque él habla de que nunca va a haber una certeza absoluta, nunca va a existir el 100% de seguridad de que hay ahí una posesión. Lo que sí necesita es algo más de una probabilidad, que es lo que se llama certeza moral. Entonces hay como cuatro fenómenos típicos que si se dan, son indicios de que puede haber ahí algo más que un problema psicológico, que es el conocimiento de idiomas, y ya si son idiomas antiguas, ya apunto al doble. Segundo, conocimiento de cosas ocultas, algo que el paciente no tenga por qué saber y sin embargo lo manifiesta. Una fuerza extraordinaria y por último, abrasión a lo sagrado. Vamos a ver más adelante que estos cuatro puntos tienen explicaciones desde el punto de vista del espiritismo, con lo cual yo lo pondría muy muy en tela de juicio. Pero son los cuatro indicios que recoge el Codex Iuris Canonici sobre cuestiones que puede haber ahí que se salen de lo normal y podría haber una posesión. Bien, con todo, y a pesar que desde el pontificado del Papa Juan Pablo II se ha ido formando cada vez un mayor número de exorcistas, afirma el padre Graff que a tenor de su experiencia y de sus estudios, la posesión demoníaca en toda regla es algo muy raro. Es decir, lo achaca más a problemas psiquiátricos que a una verdadera posesión. Y además con sencillez, pues lo dice. Es decir, de los casos que me he encontrado, muy poquitos se pueden achacar realmente a que haya una posesión. Y cuando lo hay no es tan, no sé cómo decir, tan llamativa como las que hemos visto en las películas, en el cine, etc. Sino que es algo como mucho más normalito. Es decir, como algo mucho más tranquilo, mucho más, en fin, no sale tanto de lo común como hemos visto en el cine. Bueno, ¿y cómo es el esquema del exorcismo que practica la iglesia? Pues bueno, es el siguiente. Comienza con una preparación del exorcista y de su equipo a través de la oración, la confesión y la santa misa. Y tras ello comienzan un rito con una serie de letanías de los santos, además con un orden. Primeros salmos que se refieren a alabanzas a Dios, después a determinados santos y también a la Virgen. No se menciona la agua bendita, por cierto, pero como sacramental que es, se aconseja su uso. En este ministerio se dice que los exorcistas deben intentar consolar y aliviar el sufrimiento más que búsqueda de hacer sufrir al demonio, si es que lo hay, más. Por eso un poco el exorcista lo que hace es buscar aquellos puntos calientes o depresión donde se ve que, bueno, pues más alteran, oraciones que provocan una respuesta, etc. Y luego se vuelven pues siempre a una referencia de los santos, los títulos de María, letanías, etc. Concluyendo así más o menos el rito del exorcismo. Os estoy contando tal como lo practica la Iglesia Católica actualmente. Bien, pues este sería el ritual actual. Y en este punto conviene recordar que para la Iglesia Católica la existencia del demonio es un dogma de fe. Es decir, si eres católico tienes que creer que existe el demonio. No lo digo yo. Lo dice en los puntos 391 y siguientes del Catecismo de la Iglesia Católica actualmente en vigor. Se recoge así la tradición canónica de la caída de los ángeles. Que, bueno, los ángeles que por soberbia se rebelaron contra Dios cuando éste decidió crear al hombre y a la mujer como unos seres capaces de, o al menos en potencia, de la perfección. Entonces dice la tradición que por celos, pues Satanás y un grupo de ángeles adllegados se opusieron a esa decisión de Dios. Y entonces es cuando quedaron relevados a su condición de demonios. En este punto, si se le pregunta a un teólogo que qué pecados es ese que han cometido los ángeles caídos que no puede ser perdonado por Dios, probablemente le pongamos en un problema para responder. ¿Por qué no está nada claro? Es decir, si Dios es infinitamente bueno y capacidad de perdonar, ¿por qué no puede perdonar a los ángeles caídos que son sufrientes, que sufren? La tradición dice que, bueno, que claro, que los demonios en realidad son ángeles. Y entonces como ángeles tienen una capacidad de ver las consecuencias de sus actos. Y entonces si tienen esa clarividencia para ver esas consecuencias, cuando cometieron un pecado fue para siempre, para toda la eternidad. A diferencia de los hombres y mujeres, dicen los católicos, que si pecamos, como no tenemos conciencia de cuáles van a ser las consecuencias, podemos caer en errores. Entonces te dicen, entonces te puedes confesar y ya está, te perdona el cura y a seguir. No así los ángeles, dicen ellos, que debido a esa capacidad de ver más allá, de ver las consecuencias, no hay posibilidad de vuelta atrás. Pero insisto que un teólogo tendría verdaderos problemas en sostener esto, al menos desde la razón. Curiosamente, la Biblia no dice nada de este mito de los ángeles caídos. No viene, es decir, pero es más, si buscamos las menciones que hay en la Biblia hacia los demonios, son muy escasas. En el Génesis se habla de que si la serpiente, que si Adán, Eva, la manzana, aquello. Pero no se nombra como tal a Satán. Por supuesto no se le nombra en la historia de los patriarcas, en la historia de Abraham, ni de Israel, ni de Jacob, ni de Moisés. No se le cita siquiera. Hay un libro por ahí que es el libro de Job, donde sí que se pone a prueba al santo Job, la paciencia, ¿no? Donde sí que aparece como un diálogo entre Satán y Dios. Pero es un libro que yo diría que tiene más bien un corte alegórico, mitológico, más que real. No así luego en el Nuevo Testamento, que sí, con más frecuencia, pues se nombra a Satán. Pues en las tres tentaciones de Cristo se le nombra. Se dice que se alejó luego hasta el momento en el que Judas vendió a Jesús. Y entonces dice que el demonio entró en él. Luego hay varios episodios donde Jesús exorciza a demonios. Que bueno, se pueden interpretar así o de otra manera en realidad. Pero bueno, y por supuesto luego ya en las epístolas de San Pablo, San Pedro, etc. Y en el Apocalipsis. Es decir, está como más presente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Pero la historia de los ángeles caídos no consta en la Biblia. Y si le preguntamos a un teólogo, ¿qué nos va a decir? Pues de nuevo le ponemos en un compromiso. Y ya van dos. Nos va a decir el teólogo que claro, que es que la iglesia católica tiene dos fuentes de la fe. A diferencia de los protestantes, por cierto. Para los protestantes la fuente de la fe es únicamente la Biblia. Te dice que para los católicos son dos. La Biblia y la tradición. Siguiente pregunta. ¿Y qué es la tradición? ¿Y quién crea la tradición? Tercer problema para el teólogo. Entonces te va a decir que bueno, de una forma amplia la tradición recoge los escritos de los padres de la iglesia de los primeros siglos. Pero también las tradiciones que vienen del judaísmo. Y es ahí donde viene la historia de los ángeles caídos. Perfecto. Bueno, pues lo admitimos. Porque al menos nuestra pregunta más o menos se nos ha respondido. Aunque no estemos del todo de acuerdo. Pero bueno, al menos sabemos cuál es la base donde recogen la historia esta del ángel caído. Gracias. 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 Gracias.